¿Qué pasará en la pelea de Wanjar contra la Cobra en la velada? Si en la pelea Wanjar cae al piso generaría un terremoto de categoría 10 por cada ensalada comida en su vida y destruiría el ring en el que pelean y generaría que la Cobra se resbale y comience a rodar destruyendo toda la ciudad y a su vez Wanjar al intentar levantarse también se resbalaría y comenzaría a rodar como la Cobra haciendo que todo el evento tenga que ser cancelado debido a este incidente pero esto no terminaría aquí, ya Wanjar y la Cobra serían imposibles de frenar y seguirían rodando hasta que se vuelvan a encontrar y en el momento en el que se encuentran y choque generaría un diván que destruiría la tierra pero no se preocupen Davos salvará a su traba fanboy favorito